Hola que tal bienvenido bienvenida a un nuevo video, en esta oportunidad les traigo un tutorial para Mac ok, vamos a aprender como podemos modificar el tiempo que duran las notificaciones que se muestran por este lado, vamos a esperar que me llegue alguna notificación para mostrarles de cual les hablo, les hablo de esta notificación, el tiempo que aparece esta notificación aquí en pantalla se puede modificar ok, de fábrica viene de 5 segundos, para nosotros modificarlo y aumentar el tiempo de visualización o disminuirlo tenemos que abrir lo que es el terminal, nos vamos a las aplicaciones ok y buscamos el terminal que esta dentro de esta carpeta de otros y le doy terminal, listo, una vez se nos abra el terminal lo siguiente que debemos hacer es copiar el siguiente comando, lo único que ustedes modificarán de este comando es la cantidad de segundos, yo por ahora voy a hacer la prueba con 10 ok, pero si ustedes desean cambiar este número lo pueden hacer, pueden poner 7, 3 segundos, 15, 20, lo que ustedes gusten ok, entonces este comando yo se lo dejaré en la descripción de este video, lo copiamos y lo pegamos aquí en el finder y pulsamos enter, ahora lo siguiente que debemos hacer es reiniciar nuestra Mac para que se configure el tiempo de esta visualización de las notificaciones ok, si lo quieren volver a dejar de fábrica lo único que tienen que hacer es copiar el siguiente comando pero con 5 segundos que es lo que viene de fábrica, lo copiamos y lo pegamos, para que se lleven a cabo los cambios debemos reiniciar nuestra Mac ok, y luego de reiniciar ahora si vamos a notar que el tiempo de notificación variará según lo que hayamos configurado, este fue el pequeño video tutorial que les traje el día de hoy, espero les haya gustado y si es así ya saben denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse para aprender más, yo soy Keyner Chará y este es tu canal.